Cuando uno sale de una operación, lleva tiempo de no recuperarse. Obviamente tengo que fortalecer mucho mi rodilla, entonces no es fácil volver rápido. Creo que tengo que tomarme mi tiempo y estoy trabajando fuerte. Cuando uno tiene dolor en el cuerpo, uno no trabaja de la misma manera cuando está al 100. Sí, sentía mucho dolor, pero era un partido definitorio que no podía perderme, entonces quise estar como ahora quiero estar. Obviamente me falta todavía ritmo de partido. Hice una temporada buena, pero no a la par de mis compañeros. Entonces sí siento y soy consciente que me falta todavía ritmo para jugar. Por un delantero, hacer goles es importante, le hacen a la cabeza, pero la verdad que no estoy desesperado. Prefiero primero que tengamos un buen funcionamiento en equipo y empezar a ganar, que es lo más importante. No arrancamos de la mejor manera, pero estamos conscientes de que tenemos que mejorar y sabemos que tenemos que ganar. Radiado te exige a ganar, es un equipo que tienes que ganar siempre y tampoco hay que dramatizar. Son apenas tres fechas y obviamente hay nuevos jugadores, nos estamos conociendo, entonces no hay que dramatizar tanto.